nos habíamos ido para variar nos habíamos ido a una fiesta con unos amigos terminamos la fiesta para sorpresa es que yo no consumí nada de alcohol el que tomó fue él pero él sí él sí puso a tomar entonces nos salimos pero ya eran como las dos y media de la mañana y para nuestra suerte no había taxis pasando por ahí nosotros empezamos a caminar y encontramos una taquería abierta pasamos, comimos y nos seguimos derecho y ya llegando a una colonia ahí había una parejita en un rinconcito que estaba teniendo relaciones sexuales entonces nosotros estuvimos caminando normal la verdad no le hicimos caso se estaban divirtiendo no hicimos caso pero de donde salió de donde estaba la parejita salió un perro y ese perro se puso enfrente a nosotros nos volteó a ver alzó su cabeza nos vio y empezó a avanzar frente a nosotros y hace cuenta que si nosotros nos atrasábamos un poco el perro volteaba a vernos y sí se me hizo extraño pero también yo empecé a jugar Carlos no él sí desde que desde que empezó a hacer esas cositas el perro sí como que se preocupó pero yo no entonces seguimos avanzando y una en ese callejoncito se mete el perro entonces cuando yo alcanzo a llegar a a donde está en la esquina del callejón pues el perro lleva como la mitad y yo le grito y le digo oye no es por allá te equivocaste pero yo en son de broma el perro se detiene y se regresa a donde estoy y me voltea a ver pero hizo su carita ves cuando los perros cuando están serios se ve se nota pero ves que de repente abren se les abre el hocico por sacar la lengua como si se rieran eso hizo el perro ¿no? entonces ya de ese siguió derecho y si nos sacamos de onda ¿no? porque ahora qué ya no avanzamos nosotros pero el perro se metió a la calle donde nosotros íbamos a entrar entonces pues ya nos seguimos derecho y ya Carlos ya estaba preocupado en eso él se pone había un montoncito de piedras y él se pone a juntar unas ¿no? para yo creo para aventárselas al perro y me empiezo a reír y le digo no manches ¿tú crees que le vas a hacer algo? si es cosa mala ¿tú crees que le vas a hacer algo con esas piedras? cuando él las estaba agarrando el perro otra vez se voltea hacia nosotros pero yo lo que recuerdo de ese perro es que de por sí ves que su hocico es largo cuando se ríen pues este yo lo que pude ver es que se estiró hasta sus orejas su sonrisa se estiró así completamente su boca como si lo hubiesen jalado hasta ahí es cuando ya me dio miedo tan presto hizo eso ese perro haz de cuenta que venían como 100 perros ladrando hacia donde estábamos nosotros pero feo 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 se escuchaba montón montón de perros el perro se siguió derecho después de que se río así como te digo se siguió derecho subió las escaleras del puente lo cruzó y nosotros ahí íbamos entonces se hace cuenta que tuvieron que venir toda esa cantidad de perros se escuchaban como 100 pero ya cuando cuando llegamos a casi ponernos a un costado de él frente a la entrada del fraccionamiento eran no sé a lo mejor como 20 perros y este lo que hizo fue sentarse y los perros ponerse alrededor de él como si hiciera en un círculo casi perfecto y lo que hizo después de que todos se echaron ahí alrededor de él fue a acercarse a ellos y empezar a olerlos entonces yo le digo a le digo a Carlos sabes que hay que aprovechar que ahorita no nos está viendo está entretenido y sí o sea no hicimos ruido para abrir la reja nos metimos y ahí nos fuimos de de espaldas viendo hacia hacia donde estaba el perro nos metimos en la casa le puse llave y ya estando ahí me dice no manches que fue eso no tengo idea brother y yo todavía otra vez vuelvo a bromear y le digo no manches nomás falta que ahorita venga y toque tan presto dije eso empiezan los arañones en la puerta brother nos fuimos a meter hasta el fondo de la casa en un cuarto que de por sí no se ocupaba de ahí y ahí nos sentamos los dos ahí sentaditos y abrazados porque te lo juro que yo pensé que se iba a meter pues no pasó nada ahí quedó al otro día me quedó la duda de dónde había salido el perro y dónde estaba la pareja entonces fui hacia donde los vi el perro no pudo haber salido de ningún lado porque es pared ni tampoco la pareja pudo estar recargada ni sentada ahí porque no había nada es pared completamente cerrada entonces no sé de dónde salió ese perro